Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Usted se ha preguntado, como yo, ¿de dónde vienen nuestros apellidos? El apellido es el nombre que sirve para designar a los miembros de una familia y que se transmite de padres a hijos. En la mayoría de los países de habla castellana, cada persona suele tener dos apellidos. El primer apellido, o el apellido paterno, deriva de la familia del padre y el segundo apellido, o apellido materno, deriva de la familia de la madre. Excepto en Argentina y Uruguay, donde suele usarse solo el apellido paterno. En Portugal, los apellidos se invierten. Se usa primero el apellido materno y después el paterno. Y casi en el resto del mundo solo se hereda el apellido paterno. ¿Y de dónde vienen los apellidos? El nacimiento de los apellidos se produjo durante un proceso evolutivo de unos tres siglos que comenzó aproximadamente en el siglo X y terminó a principios del siglo XIII. La necesidad de los apellidos surgió cuando se hizo difícil identificar a las personas de igual nombre que vivían en la misma población. Los apellidos patronímicos derivan de los nombres de los padres u otros antepasados. Algunos ejemplos son los siguientes. Los apellidos toponímicos derivan del lugar de procedencia o residencia y se expresan por medio de la preposición de. Los apellidos de oficios o profesiones derivan del oficio o cargo. Y los apellidos de apodos o de descripciones derivan de apodos, cualidades, defectos u otras circunstancias personales. Ahora ya sabes de dónde viene tu apellido. Compártenos en los comentarios. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!